Pongo, pues ya no lo hago, igualmente. ¿Y que sirve de algo? No, pero que no lo he dado. Ya, claro. Cuando falla te enfadas, es normal. Ahora viene el complemento a este. ¿No? Ahora viene el predicativo. El, 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 el. Vamos a ver. ¿Qué es el complemento a predicativo? Estamos dándonos complementos. Es un poco raro. Porque es como decir algo después de que, de que lo hubiera tenido que decir. Por ejemplo, Ose Luis, ya que no lo pongo el mismo ejemplo. Salió Corrache de la firma. ¿De dónde salió José Luis Borracho? ¿No? José Luis Borracho. Ahí está. Complemento predicativo, eh. Complemento. Que dice algo del sujeto. Se le pone. Y va detrás del verbo. Es raro, porque va con el verbo, pero también va con el sujeto. ¿Y entonces cómo lo pones? Bueno, claro. Por eso es bestial. Por eso tiene un nombre. Complemento predicativo. Yo esto lo veo así. Espérate, voy a poner otra cosa antes. Es siempre un adjetivo. Bien. ¿Borracho? Yo lo divido en dos oraciones. Yo escribiría. ¿Cómo que dice algo del sujeto? Complemento predicativo. José Luis salió de la fiesta. ¿Cómo salió? ¿No? José Luis, esta obra. Lo de preguntar cómo se va a llevar a equivocarte. Porque hay otro complemento que responde al cómo, que es el temor. ¿Cómo salió? Pero es que está hablando de José Luis. Sí, sí. Los complementos circunstanciales vienen. Ay, pues, venga. José Luis salió borracho de la fiesta. ¿Cómo distingo yo que es un complemento predicativo? Porque es un adjetivo. Y porque si lo digo de otra persona, cambia. A ver, ¿de quién hablamos? Alguien que sea un borracho. Bueno, porque me inventan... Antonio. Antonio, ¿cuál es? No, Antonio no, tiene que ser una chica. ¿Por qué? Porque si... Peppa. Peppa. ¿Cómo salió? Borracha. ¿Ve cómo cambia? Por una palabra, por una letra. Va, pero cambia. Pues si cambia, si tú le cambias el género. Al sugerio. Y cambia es un complemento predicativo. Y si no cambia, no. ¿Cómo, cómo? Que si tú le cambias el sexo a esto, de José Luis y a Peppa, esto también cambia. Y si no cambias, no es un predicativo. No, porque te puedo confundir. Como un ejemplo. Te puedo confundir. Hay dos formas de confundirse con esto. Pero seguiría siendo un complemento predicativo. Sí, es el complemento predicativo. Vale. Y aquí borracha también. Claro, hubo uno que no sea lo mismo. José Luis, chabalos de antes. No, no sé. Ya no. Antes sí. No, no. ¿Alguna vez? No aprendes nada. No te lo pasas bien. Te lo has probado ya. Porque te mareas. Empiezas a apuntar. No te lo pasas bien. No te lo pasas bien. Fastidia a tus amigos. Verdad. No. Lo puedes conducir. Eso. Bueno, pero mira. ¿Qué significa eso? Hay dos casos en los que puede confundir. Primer caso, cuando un complemento es sustancial de modo, que responde a cómo. Entonces pregunta, ¿cómo salió José Luis Borracha? Y dice, ¿complemento es sustancial de modo? Pongo. Entonces, ¿no siempre se pone complemento predicativo cuando sea un adjetivo? Siempre sea un adjetivo. Cuando es de modo, es por ejemplo esto. Vamos a ver. José Luis, ¿terminó? Vamos a poner el mismo ejemplo. Por ejemplo, José Luis es guapo. Guapo no sería complemento predicativo. No, ahí es el reú. Rápidamente de la fiesta. Ya cambia. Ya cambia la cosa. Cambia porque ya era un adjetivo. Ahora está perdido. Entonces, ¿no sería? Sin tan, ¿no? Complemento es sustancial de modo. ¿Cómo salió el ángel Luis? Rápidamente. Entonces, la diferencia de... De que sea predicativo, que sea de modo, es que aquí hay un adjetivo y aquí hay un adverso. Vale. Y que no cambia. O sea, si fuera Pepa, Pepa salió rápidamente de la fiesta. No cambia, ¿no? Nos faltan tres. Pero hay otra forma en que se puede confundir también. Porque si en vez de ser borracho, fuera feliz, ya la cosa cambiaría. Me voy a poner en rojo. Si yo pongo que salió feliz de la fiesta, tanto José Luis como Pepa es igual. Es decir, un adjetivo que no tiene distinción de género, no tiene obvia, ¿qué hago? ¿Cómo lo distingo? Porque es un adjetivo. Si es un adjetivo, es complemento predicativo. Y si es un adverbio, no lo es. ¿Seguro? O sea, que si no funciona, lo de que ya es el adjetivo. ¿No por qué para ir feliz? Pues, para ver un adjetivo que te puede confundir. Pero feliz no es... O llorando, salió llorando de la fiesta. Eso ya es otra cosa. Porque es otro verbo. Aquí estamos adverbios o adjetivos. Pero no sería un complemento de ese porque no cambia. No, por eso te estoy diciendo que si no te cambia, te puedes confundir y decir que no es complemento predicativo. Sí lo es porque es un adjetivo. Es una forma de reconocerlo, de cambiar el sexo, pero es que hay ver adjetivos que no cambien de sexo. Un igual. Entonces te puede confundir. Pues es complemento predicativo porque es un adjetivo. Si es adjetivo, es complemento predicativo. Y si no, no lo es. Y luego, lo que ha dicho tú antes... ¿Qué diferencia hay entre esta oración, o se le ha ido borracho, o se le ha estado borracho? Entonces no sería predicativo. ¿Aquí borracho o qué? ¿Es aquí borracho? ¿Complemento predicativo? No. No. Cuando va a verlo hacer estar o parecer, es... ¿Cómo se llama? ¿Predicado nominal? Sí. ¿Y cuál es el complemento que tienen todos los predicados nominales? ¿Piedad? ¿Un sustantivo? No. ¿Atributo? ¿Atributo? ¿No? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, como yo lo veo, un complemento predicativo es un atributo porque habla de sujetos, pero hay un verbo que no es ser, estar, aparecer medio y medio o servir, estar, borracho o servir, salir, borracho lo mismo, pero en vez de poner ser, estar, aparecer le ponen otra cosa y es unido a oraciones es decir, estas dos cosas juntas es decir, que si el verbo es estar por ejemplo, ser, estar, aparecer, es atributo es atributo, y si no, es predicativo un adjetivo después de un verbo y si no cambia, es complementar circunstancial de vos y es